Esta es la tercera llamada Isil Socks. Esta es la tercera llamada Isil Socks. ¿Ok? Esta es la tercera llamada Isil Socks. Esta es la tercera llamada Isil Socks. Y fue nuestro gran debut de manera presencial con el montaje La Apuesta, Pastorela, en diciembre del dos mil veintiuno. A partir de ahí, durante estos tres años, hemos participado en varios montajes como el Cascanueces de los Niños Libres, dirigido por el maestro Merardo Treviño y la maestra Norma Valenzuela, en diciembre del dos mil veintidós. En el Teatro Principal del Parque Cultural y nuestra más reciente participación fue en el taller de teatro Habitar la Ausencia, Historias Fragmentadas de la Frontera, donde como resultado realizamos el montaje Calle Frontera en marzo del año dos mil veintitrés en el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes. Esta es la tercera llamada y comenzamos. A continuación, la obra de teatro Peter Pan, Una Aventura para Volar Juntos, dirigido por la maestra Diana Garza. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! Wendy, como todas las noches antes de dormir, les contaba a sus pequeños hermanos John y Michael las fantásticas historias de Peter Pan Muy bien niños, es hora de dormir Nana, un cuento más, por favor Está bien, pero un cuento nada más y a dormir, ¿está bien? Sí, mamá Mientras, despidándose de la nana Bye, mamá Adiós Muy bien Buenas noches, mamá Buenas noches Ter junto a Carmenita siguieron su camino Yo quiero estar en el país, yo quiero estar en el país, yo quiero estar en el país y no iré a las clases Ja, 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 yo también quiero ir allá y jugar con los niños perdidos Sin dudas, aquí con donde nos divertiríamos mucho Pero bueno hermanitos, ya es hora de ir a dormir Si nuestros padres descubren que seguimos despiertos, nos regañarán Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya crecí, me sé cuidar, quiero alegrarlos No me deben de llorar Jamás Soy un poco grande, para poder creer, cuentos infantiles, no hay confianza ni hay fe Yo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo haré, es difícil creer Lo haré, lo que tú ves yo veré Lo haré, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré, lo haré 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 Lo haré Lo haré Lo haré Y ellos se acercaron a la ventana y solo fue parte de su imaginación Vámonos, fue parte de nuestra imaginación Regresemos a la casa No, acá Lo haré 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 le haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré hermanos al país nunca jamás, a esa la pasaron muy bien y se divertirían mucho. Claro, Peter, me gusta la idea. Nosotros adoramos tus historias, pero ¿cómo éramos hasta allá? Volando. ¿Velando? Pero, ¿cómo si nosotros no sabemos volar? Solo deben pensar en lo que más les gusta o en lo que más saben. ¡En Navidad con mis hermanos! ¡Sí! ¡Claro! Chicos, les presento a Campanita. Ella les enseñará a volar. Oh, 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 oh. Seguí en tus sueños y muy cerca estás. Hay en el cielo una luz brilla con tu luz de amor. Si de tus dudas jamás olvidarás. Estrellita con tu luz hacia allá llevando al lugar de la ilusión a encontrarme con mis sueños. Hay en el cielo una luz brilla con dulce amor. Y el aire descubrirá tu felicidad. Y al regresar en tu luz de nuestro sueño ideal. Al despedida que yo jamás olvidarás. Estrellita con tu luz hacia allá llevando al lugar de la ilusión a encontrarme con mis sueños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, voy a tomar un poquito de polvillo de ala. Baila las flores al amanecer. Crees tú tan lento es tuya sin ser. Abre tus alas y sueños ya quieres volar. Sé quién quieres ver. Brilla en donde estés. Escucha bien tu corazón. Crees. Atrevese. Salido cantos Abre tus alas. No, 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 nada, no, 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 no. Abre tus alas y sueños ya kaldís. T centro del arte y negro español richter cobertan en tu laufen. En aquel año etapa es tuyo sin ser. Temad scène del arte al amor Mor candado en la pinta Dece quién quieres ser. Family booklets. En tu mente eres rebeldés. Escucha bien tu corazón Creer Apléguete Vuelva a la cima de tu libertad Todos tus alas lo van a lograr Sé quien quieres ser Brinco en donde ser Escucha bien tu corazón Creer Campanilla les dio polvo de hadas encima de la cabeza para que volaran El efecto ocurrió instantáneamente Los niños se movían por el aire Felices reían acarcajadas en la habitación de Wendy Bueno chicos, la suerte de irnos a la cabeza nunca jamás Sí, vámonos Hola Chicos, les presento a Wendy y a sus hermanos. Hola, Wendy. Hola, Wendy. Bienvenida a las marinas. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Wendy, ellos son... Ellos son los niños perdidos que callaron aquí cuando eran bebés. Pueden contar con una gran amiga. Y con una mamá. Porque ella será su madre. ¡Yupi, yupi! ¡Nos gusta la idea! ¡Por fin tenemos mamá! Dios, los cuidaré. Y les contaré historias fantásticas. Bueno, chicos. Es hora de cantar y bailar. Ah, pero para ser uno de nosotros, hay algo que debes saber. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Nos gusta la idea! Venía que soñar, de noche ir a jugar, las ramas sacudir, van a les descubrir. ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yel! ¡Nos gusta la idea! De ropa no cambia, marcha por ahí, sonido que sufrí. Te reto lanzar la piedra, Dios santo triple y se pierda. Te reto explorar la caverna, lo haré sin linterna. Y si te da temor, tú me darás valor, las niñas perdidos así son. Te reto en el club y canta tu canción, no has hecho nada mal, no nos causa admiración. Los niños perdidos así son, los niños perdidos así son. Ven Wendy, acompaña a explorar el país de nunca jamás. Sí, claro Peter. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Quién se atrevería a ser un maldito pirata del mar? ¿Quién se atrevería a ser un sucio pirata? 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 Si la quieres viva, tendrás que luchar por ella. Déjala ir Garcio, ven y enfrentame. Duelo que es, duelo tendrás. Tú gracias, dame tu espada. ¡No! ¡Sígueme! ¡No! ¡Piter! 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 ¡PD! ¡Piter! 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 ¡No! ¡No! ¡Me har menos! ¡Que har menos ese later! ¡Apáquen! ¡Apáquenlo! ¡Apáquen! ¡Apáquen! ¡Muy, me lo hago con mi tantejo! ¿Por qué hago el pie ahora? ¿La llevará a Wendy conmigo? ¡Apáquenlo! ¡Apáquenlo para allá! ¡Apáquenlo para allá! ¡Apáquenlo para allá! ¡Apáquenlo para allá! ¡Pieter! 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 ¡No es nada, amiga! ¡Despuno para el mal momento! ¡Tranquilo! ¡No fue tu culpa! ¡Pero creo que ya es hora de regresar a mi casa! ¡Sí, mis padres! ¡Se van a preocupar por mí! ¡Entiendo! ¿Puedo pedirte un favor? ¡Claro! ¡Puedes! Podrías llevarte a los niños perdidos contigo! ¡Te sentiría muy triste si te fueras! ¡Porque ellos te quieren mucho! ¡Claro, Peter! ¡No te preocupes! ¡Ellos vienen conmigo! ¡Después de todo! ¡Yo creo que mis padres querrán adoptarlos! ¡Pues soy muy pequeña para ser mamá en mi país! ¡Buenos chicos! ¡Es hora de bailar y cantar! ¡Sí! ¡Aquí nunca, jamás! ¡Tenemos nuestro hogar! yeah yeah... son los dos niños que se caen el cochecito al pasear y guajaraná está mirando hacia otro lado Si nadie viene a reclamar, no se le diría ni un hogar, no se envían a vivir a un país cercano. Un paraíso ideal, con aventuras sin fin, no hay que actuar, esconder, sin combatir. Con esas frases de miel, no hay mal que pueda vencer, el tronco de un árbol es, la entrada no es llena. Aquí nunca jamás, na-na-na-na-na-na, tenemos nuestro hogar. Aquí nunca jamás, na-na-na-na-na-na, jugamos sin parar. A-N-N-A-N-Z-ÄVE-MASGÀÉTU, t-Ú-tú-tú, t-Ѹ-tú-tú-tú-tú-tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!